bueno para todos los sitios donde tengo que ir no voy a creer que es temprano que es súper tarde porque encima me acabo de acordar de que tengo que ir también a correos así que creo que lo primero que voy a hacer es ir a correo que tengo que ir al centro comercial del corte inglés y lo correo es una devolución de amazon solo dejar el paquete espero que está abierto porque hace poco no habrían los sábados al principio si abrían luego no habrían y ahora no sé si estará abierto no pero me voy a llegar y si no está abierto pues ya no devolveré el lunes y luego me quiero llegar si me quiere llegar a un montón de sitios pero bueno menos más que está todo el mismo sitio porque me quiero llegar a una mercadona tengo que ir a comprar pero me quiero llegar a su peco que está también al lado y me quiero llegar a líder porque quiero mirar a veces huesos para los perros llevan los animalitos unos cuantos de días que no tienen huesos y me da una lástima como no nos pilla a ver que no nos pilla de paso tener que ir a comprar pues no hemos quedado sin nada así que ahora voy a comprar porque es verdad que antes como que teníamos de sobra y ahora vamos a lo justo justo entonces como nos pilló unos cuantos de días que no hemos ido a comprar o algo se quedan sin huesos y ellos siempre que vienen de la calle por la mañana esperan sus huesos y están ahí como diciendo no me dan nada siempre le damos algo pero claro no el hueso así que nada me voy siempre acelerada me voy a comprar nada pues acabo de buscar y está correo cerrado lo acabo de buscar por aquí así que directamente voy a dejar aquí el paquete para no cargar con el parrilla para abajo y un viaje que me ahorro ya el lunes iré a devolverlo pues mirad lo que he encontrado por aquí ya no tengo que ir al día me ha llegado 270 en aldi cuesta 349 y es el mismo la misma cantidad así que me llevo este y probamos este hoy ya estoy en lidl que he venido a por a ver si están los huesecitos estos rellenos que a ellos les gustan estos son solamente había tres paquetes mientras yo los tres que quedaban que son estos que son super gordos vienen dos y como estos son rellenos y son como más blanditos como siempre le damos los de mercadona pues cuando encuentro esto que se los compro les encanta estos cuestan 1 29 y luego estos que son más chiquitos también relleno y vienen cuatro que he cogido un par de paquetes y unas galletas nuevas que he comprado el líder que no sé si las tenía o sea en mercadona no sé si las tenían antes luego la enseño la comida es súper tarde bueno es que no tenemos prisa no tenemos nada que hacer más tarde porque más tarde no pasa nada pero se va a poner danilla a hacer la comida de recoger todo esto y rápidamente acabo de grabar y voy a darle una chuche a si vaya duque mira todas las chuches habito cuando chuche se separa a ti ha visto qué rico y estas galletas mira aprobamos las galletas a ver si duque vamos a abrir paquete vamos a abrirlo duque mira cuántos chuches con su pelota siempre más gracioso ay madre mi niño venga vamos a abrir algo venga suelta la pelota que te voy a dar una galleta venga suelta la pelota que te voy a dar una galleta de esta nueva venga muy bien venga sienta 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 bien qué rica están buenas y va toma duque otra parece que están gustando en que sí mira si tienen aquí chuches veis que estas no sé si es que yo no las he visto nunca o es que las han mezclado con estas que son las que había antes no sé bueno a ellos les encanta y huelen súper bien bueno aquí aroma vainilla huelen súper súper bien han gustado bien ya está ya está ahí vamos va a salir buenísimo huele igual de bien que el otro mi niña marri ay mi niña bonita aquí te pinche aquí te pinche ay si va qué bonita eres qué bonita eres qué bonita eres ven ven que te queramos toda uy más buena qué buena qué buena que si va más buena o que si si va ven 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 me viene el nervioso el nervioso el nervioso y aquí tenemos sus cositas de ellos veis estas eran las otras que no sé si es que hay las dos o que las han cambiado no lo sé pero bueno aquí tenemos sus huesos sus cosas su cepillo su colonia qué que que todo eso es tuyo no y no te doy nada no te he dado dos galletas 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 por la tarde que tengo tendía la noche o ya la pongo mañana yo que sé seguramente la ponga luego tarde noche bueno aquí ahora mismo que tengo un ratito os voy a preguntar por cierto tengo que buscar unas unas lámparas a ver si veo lámparas que me gusten para cambiarlas porque estamos con esa de plástico del IKEA que feas son que hacen el apaño muy bien por cierto pero no son bonitas mmm os voy a preguntar porque algunas veces mmm cuando me pongo a editar los blogs todo esto me ha venido a la cabeza porque seguramente este blog se quede como a medias o no sé pero como estoy grabando hoy bastante pues seguramente se quede como a medias o ya habéis visto que parto los blogs a lo mejor en un que no hago blogs de un día completo y luego corto y lo parto tal que voy grabando a lo loco porque yo tengo tiempo justo y también es que muchas veces me pasa que digo es que que voy a grabar otra vez mmm cómo hago esto o cómo hago lo otro o cómo he llegado de trabajar es que esto a quién le puede interesar muchas veces yo es que cuando me pongo a grabarlo a editar sobre todo los vídeos y me cago en la mano otra vez vengo de trabajar otra vez me voy a trabajar otra vez pero es que al final mi vida es eso o grabo eso o no grabo otra cosa porque bueno hoy es sábado estoy en casa he ido a comprar tal y cual pero es que la realidad de mi vida es es esto que hago que hacemos poco hay fines de semana como yo creo que todos vosotros que bueno pues a lo mejor a lo mejor tercia que dos fines de semana has tenido plan pero luego te dirás que a lo mejor tres durante tres fines de semana pues no has tenido plan o a lo mejor el fin de semana que viene yo trabajo o tal en fin pues eso que muchas veces me pongo a pensar o incluso cuando estoy grabando digo pues que esto a quién le va a interesar cómo hago esto o cómo hago lo otro qué le importa a ellos si he puesto una lavadora si no la he puesto ¿sabéis? eso me pasa a mí muchas veces aunque yo también soy consumidora de blogs aunque no lo creáis y me gusta verlos pero no sé parece que como cuando parece que como que cuando el contenido es tuyo ¿no? y yo digo ¿qué leche le va a interesar esto? no lo sé pero bueno el caso es que no sé si os gusta que los blogs sean más bien largos porque muchas veces los parto y digo bueno pues lo voy a cortar aquí que ya es demasiado largo 30 y 35 minutos 40 minutos de blog porque alguna de vosotros sí que lo ve entero pero luego mucha gente los blogs tan sumamente largos no se ven enteros y por eso yo prefiero hacerlos yo prefiero hacerlos de 15 18 20 minutos 22 más o menos así porque además como también tengo relativamente poco tiempo y tampoco grabo mucho 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 pues digo prefiero a lo mejor de un blog hacer dos y así tengo contenido para lo mejor subiros dos días seguidos o subiros lunes y miércoles sabéis pero no sé lo que vosotros preferís entonces no sé si el poneros al final del blog aunque siga a lo mejor el mismo día continuamos en otro blog o espero en el siguiente blog o algo os hace como mucho trastorno o la verdad no lo sé así que lo dejo por aquí dicho y si queréis me contestáis en comentarios y si no pues lo seguiré haciendo como yo vea y ya está yo creo que esto va a estar igual de bueno que el otro ha salpicado ahí mirad que pinta ahora salimos un montón de arroz aquí va a sobrar que rico duque por qué estás tú tan contento eh por qué estás tan contento por qué díselo dónde vas eh vamos a la calle aquí dónde la calle y Siba ¿vamos a la calle? Siba dónde está ¿vamos a la calle? sí sí pero está Siba está tapando duque busca Siba que si no nos va a la calle Siba vamos a la calle venga vamos ya cogió la pelota ya cogió la pelota ¿no? como si fuera fuera ya va no la pelota la deja aquí duque deja la pelota aquí deja la pelota ¿nervio? sí deja la pelota venga duque venga deja la pelota no la pelota a la calle no venga deja la pelota muy bien no 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 luego otra vez ¿vale? me echo un cafelito que me estoy tomando con leche es tarde pero es que como hemos comido tan tarde yo esto sí es tarde madre mía las 8 y 20 de la tarde yo tomándome un café así es esto que eso que es tarde lo que pasa es que como hemos comido tarde pues Dani ahora ha ido a sacar a los perros yo estoy editando terminando de editar un un vídeo pero he parado un momentito para hacerme el café porque digo es que si no me lo tomo ya no me lo voy a poder ya tomar que es esto que ya podríamos es que no tengo hambre en realidad pero digo ya es que podríamos hasta cenar prácticamente pero no tengo hambre tenía ganas de un cafelito y llevamos toda la tarde viendo la reina del sur y y ahora hemos parado un rato eso porque yo me he puesto a editar y ya está y seguramente os voy a subir un blog de hasta esta mañana que salgo con los pelos de loca recién levantada porque ahora hombre está una peinadita eh y con otra cara y además está pintadita porque como me he maquillado un poco para ir a comprar pero pero con los pelos hincados recién levantados de la cama digamos que no tengo vergüenza ya he perdido la vergüenza salvo de cualquier manera eso es lo que hay así que nada me voy a tomar un cafelito y seguramente seguiremos viendo ahora nuestra serie cuando suba el vídeo qué rico está este café hombre yo entiendo que sí lo que pasa es que como no lo he hecho nunca que vamos a probar estas empanadillas de brosis pero claro es que están congeladas la he sacado hace un rato por no ha dado tiempo que se descongelen por detrás en español no viene viene en inglés de lo que es cada una o sea que sí yo entiendo que sí se pueden hacer congeladas porque nosotros la otra empanadilla chiquita la vamos a hacer la freidora de aire la hemos hecho otras veces congelada en portugués en inglés no en español no viene en inglés ya lo sé yo ya lo estuve yo mirando dos de esas y dos de estas o sea una ensalada o algo y con eso cenamos pues para eso es que como vienen no vienen de lo que es cada una viene aquí pl de pollo loco y cp de cochinita pibil para que sepan lo que que es cada una bueno que puede pintarlas con huevo y metarlas al horno precamentado ¿no? ya está ¿no? nosotros las vamos a hacer en la freidora de aire pues a ver que sale pintaditas con huevo la he descongelado un poquillo en el microondas en el de descongelación no están del todo pero un poquillo más un poquillo más descongeladas así que están a ver cómo quedan yo creo que bien le damos por abajo también para ya que se queden pegadas al cestillo un poco o qué bueno ahora luego la vayamos poniendo cogece esto ¿os acordáis de la burrata? pues la vamos a probar hoy yo he hecho una ensalada le he puesto un poco de cebolla fresca y tomate picado le he puesto le he aliñado normal y le he puesto albahaca y un poco de orégano y una seguidora me dijo que ella que como la burrata es semi líquida por dentro que ella la ponía eso en una base de tomate y la cortaba y la aliñaba por dentro e iba cortando según iba comiendo así que voy a sacarlo de aquí a ver Dani ayúdame sujeta aquí a ver si la puedo sacar con el tenedor mira yo sé que es la primera vez que la voy a comer que cosa entonces la vamos a abrir dame dame este cuchillito o cojo otro la vamos a abrir ahí un poquito mira veis como es cremosito por dentro la vamos a aliñar un poquito ahí y las empanadillas que ya están por aquí al final quedan estupendas eh sácate el cestillo y lo sacamos aquí mirad que pinta que ricas es verdad que se pegan un poco si le vais a hacer la fritura de aire le podéis poner un poquito de papel en el fondo y para que no se peguen y la ensaladita esta por ejemplo es la de pollo a ver esa vienen súper cargadita eh muy muy rellena muy rica mmm el premio del domingo esto para quién es para quién es listo toma Duque toma 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 mmm que rico es muy gordo eh pero que grande se va corriendo Duque está rico corre patio corre fuera está rico si va es que está más blandito y como es relleno eh mmm mmm que bueno mmm чаo a y Gracias por ver el video.